Hermanos y hermanas, ruego fervientemente que el Espíritu Santo nos enseñe a todos individualmente y de manera poderosa, a manera que nos enfocamos en Él, de quién es esta obra. Muchos años atrás participé en una reunión de capacitación en la que la autoridad presidente era el Elder Maxwell. Durante su instrucción, el Elder Maxwell hizo una declaración que me impresionó profundamente. Él dijo, No podría haber habido expiación si no fuera por el carácter de Cristo. Cuando regresé a casa, esta penetrante declaración se convirtió en el tema principal de mi estudio, mi remeditación y oración. Leí el Nuevo Testamento y el Libro de Mormón varias veces, centrándome en la pregunta, ¿cuál es el carácter de Cristo? Además, procuré aprender acerca de la palabra carácter, la relación que existe entre el carácter de Cristo y la expiación y lo que implica dicha relación para cada uno de nosotros como discípulos. El diccionario de la Real Academia Española indica que la palabra carácter se define como una señal o marca que se imprime, pinta o esculpe, o como un signo de escritura. Sin embargo, las definiciones que considero más relevantes dicen que es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, persona o raza. También habla acerca de la firmeza. Escuchen esto. Cualidades morales que se desarrollan de forma grande. Entonces, el carácter se refiere a las cualidades morales de una persona que se viven de manera consciente y constante. Es interesante señalar que la palabra carácter en la guía de las escrituras en inglés tiene muchas referencias a temas como la honradez, el honor y la integridad. Tal como se describe en los discursos sobre la fe, una de las tres cosas necesarias a fin de que cualquier ser inteligente y racional ejerza fe en el Padre y el Hijo para obtener vida eterna y salvación, es la idea correcta de su carácter, perfección y atributos. Por tanto, el nombre, el carácter y la expiación del Señor Jesucristo nos conducen al Padre y son la base y la fuente última de un potente cambio en el corazón de un fuerte testimonio, de una conversión más profunda y de un discipulado fiel. El aumentar nuestro saber sobre el carácter del Salvador es el primer paso esencial para recibir el poder de su palabra en nosotros y para verdaderamente venir a Cristo. En un discurso impartido a educadores religiosos del CEI en febrero de 1995, el élder Maxwell específicamente relacionó el carácter de Cristo con el sacrificio expiatorio infinito y eterno. Este inspirado mensaje en general y el siguiente extracto en particular proporcionan la base doctrinal de su enseñanza en la reunión de capacitación a la que me referí al comienzo de mi mensaje. El carácter del Señor proporcionó necesariamente el cimiento para su extraordinaria expiación. Sin el carácter sublime de Jesús, no podría haber habido ninguna expiación sublime. Su carácter es tal que sufrió tentaciones de todas clases. Sin embargo, no hizo caso de ellas. Alguien dijo que sólo aquellos que resisten las tentaciones entienden realmente el poder de éstas. Como Jesús las resistió perfectamente, Él entendió perfectamente las tentaciones, y como consecuencia, Él puede ayudarnos. El hecho de que despreciara las tentaciones y que no hiciera caso de ellas, revela su maravilloso carácter, el cual debemos emular. Uno de los mayores indicadores del carácter recto es la capacidad de distinguir y reaccionar adecuadamente ante otras personas que experimentan el mismo reto o la misma adversidad que nos abruma a nosotros del modo más inmediato e impetuoso. El carácter se pone de manifiesto, por ejemplo, en la facultad de discernir el sufrimiento de los demás mientras nosotros mismos sufrimos. En la capacidad de detectar el hambre de otras personas mientras nosotros tenemos hambre. Y en la facultad de tender la mano y mostrar compasión ante la agonía espiritual de otros cuando nosotros estamos en medio de nuestras propias aflicciones espirituales. Por tanto, el carácter se demuestra mirando a los demás, volviéndose hacia ellos y tendiéndoles la mano cuando la respuesta instintiva del hombre natural en cada uno de nosotros es centrarse en uno mismo y ser egoísta y ensimismado. El Salvador del mundo es la fuente, el modelo y la vara de medir definitivamente del carácter moral y el ejemplo perfecto de caridad y constancia. Hermanos y hermanas, el Nuevo Testamento está repleto de ejemplos extraordinariamente mostrados del carácter del Salvador. Después de su bautismo por Juan el Bautista y como preparación para su ministerio público, el Salvador ayunó 40 días. Fue tentado a sí mismo por el adversario a utilizar su poder supremo de forma inapropiada para satisfacer deseos físicos, mandando a las piedras que se convirtieran en pan para conseguir fama arrojándose desde el pináculo del templo y obtener riquezas, poder y prestigio a cambio de postrarse ante el tentador y adorarlo. El desafío más general y fundamental que recibió el Salvador en cada una de estas tres tentaciones se puede resumir en la insolente afirmación, Sí, eres el Hijo de Dios. El objetivo de Satanás en esencia era tentar a Jesús a centrarse en sí mismo, a usar inapropiadamente sus poderes dados por Dios y, por tanto, traicionar su condición como Hijo de Dios y su identidad divina. Satanás repetidamente intentó atacar la comprensión del Salvador sobre quién era él y su relación con su Padre, en un esfuerzo por seducir al Hijo de Dios para que se convirtiera en un hombre natural como ustedes y como yo. Piensen en esa ironía, el Hijo unigénite, el Hijo divino del Padre, y la tentación fue el poder seducirlo a él para ser un hijo y un hombre natural, pero él salió victorioso superando esta estrategia de Satanás. Ahora, creo que el Salvador estaba agotado físicamente después de cuarenta días y algo exhausto espiritualmente tras su enfrentamiento con el adversario. Con esta información en mente, por favor, tengan en cuenta este versículo del Nuevo Testamento. Este pasaje indica claramente que vinieron ángeles y ministraron al Salvador después de que el diablo se hubo ido. Sin duda, Jesús se habría beneficiado y habría sido bendecido por una ministración angélica de esa índole en un momento de necesidad física y espiritual. Sin embargo, la traducción de José Smith de Mateo 4.11 nos ofrece una perspectiva extraordinaria del carácter de Cristo. Noten la diferencia tan en el versículo 11 entre la versión de la Reina Valera de la Biblia y la de traducción de José Smith. El diablo entonces le dijo, Ahora pues, supo Jesús que Juan estaba preso y envió ángeles, o sea, Jesús, y aquí vinieron y le ministraban a Él, o sea, Juan. Es importante señalar que las revisiones que se encuentran en la traducción de José Smith realzan nuestra comprensión de este evento y revelan el carácter de Cristo, sus cualidades de rectitud y sus cualidades morales desarrolladas fuertemente y vividas consistentemente. No vinieron ángeles y ministraron al Señor. Lo que sucedió fue que en su propia aflicción espiritual, mental y física, Él envió ángeles a ministrar a Juan el Bautista. Comprueben que en medio de su propio desafío se acordó de Juan y respondió adecuadamente, aunque Juan estuviese experimentando un desafío menor que el del Salvador. Como consecuencia, el carácter de Cristo se manifestó al extender su mano y ministrar al que estaba sufriendo, aunque Él mismo estuviera experimentando angustia y tormento. En circunstancias similares, ustedes y yo, como hombres y mujeres caídos y naturales, probablemente nos habríamos centrado en nosotros mismos, llenos de autocompasión y de egoísmo. Sin embargo, el carácter de Cristo, la capacidad constante de centrarse en otras personas y ministrar a los demás en medio de la aflicción, es el fundamento mismo del sacrificio infinito y eterno. En el aposento alto, la noche de la última cena, la misma noche en la cual padecería el mayor sufrimiento que haya tenido lugar en todos los mundos que Él ha creado bajo la dirección del Padre, Cristo habló acerca del Consolador y de la paz. «Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Sin embargo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». El carácter fundamental de Cristo es revelado de nuevo de forma magnífica en este tierno acontecimiento. Mientras comprendía que Él mismo estaba por experimentar de manera intensa y personal la ausencia tanto de consuelo como de paz, y en un momento en que su corazón quizás se hallaba atribulado, el Maestro tendió la mano y ofreció a los demás las mismas bendiciones que lo habrían fortalecido a Él. Oró por el consuelo y por la paz para los demás, no para sí mismo. En la gran oración intercesora que se ofreció inmediatamente antes de que Jesús fuera con sus discípulos al otro lado del arroyo Cedrón hasta el jardín de Getsemaní, el Maestro oró por sus discípulos y por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y yo les he dado a conocer tu nombre y yo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Me he preguntado esto una y otra vez de estos eventos que sucedieron tan cercanos al sufrimiento del Salvador en el jardín y a su traición. Me planteo repetidamente cómo podía el orar por el bienestar y la unidad de los demás inmediatamente antes de sus propias aflicciones. ¿Qué le daba la capacidad de buscar consuelo y paz para aquellos cuya necesidad era mucho menor que la suya? Mientras la naturaleza caída del mundo que Él había creado se cernía sobre Él, ¿cómo podía centrarse de manera tan total y exclusiva en las condiciones y los problemas de los demás? ¿Cómo pudo el Maestro tender la mano a los demás cuando un ser inferior se hubiera centrado en sí mismo? Nuevamente, la poderosa declaración del Hélder Maxwell ofrece respuesta a cada una de esas preguntas. El carácter del Señor proporcionó necesariamente el cimiento para su extraordinaria expiación. Sin el carácter sublime de Jesús no podría haber habido ninguna expiación sublime. Su carácter es tal que sufrió tentaciones de todas clases. Sin embargo, no hizo caso de ellas. Jesús, que sufrió más que nadie, tiene la mayor compasión por todos nosotros, que sufrimos muchísimo menos. En el jardín de Getsemaní, Jesús llevó los pecados con la desigualdad, con las debilidades, con las enfermedades y sufrimientos de todo el género humano por todo el tiempo y por toda la eternidad. Sudó grandes gotas de sangre por cada poro al sufrir para satisfacer las demandas de la ley eterna de la justicia. Piensen ahora en la escena en la que el Redentor se levantó de su terrible agonía y se encontró con una multitud. Mientras él aún hablaba, he aquí llegó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y al ver los que estaban con él, lo que iba a suceder le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Dada la magnitud e intensidad de la agonía de Jesús en el jardín, su pesar porque sus apóstoles principales fueran incapaces de velar con él una hora y su tristeza por ser traicionados por uno de sus apóstoles, quizás sería comprensible que él no se hubiera dado cuenta de la oreja cortada del guardia y que no lo hubiese curado. Pero el carácter del Salvador activó una compasión que era perfecta. Fíjense en su respuesta a la herida del guardia. Entonces respondiendo, Jesús dijo, Dejad, basta ya. y tocando su oreja le sanó. El Salvador utilizó su poder superior para restaurar la oreja del guardia, una demostración de divinidad que nunca usaría para sí mismo. Por tanto, el carácter de Cristo es centrarse en los demás con compasión y servicio cuando se enfrentan adversidades espirituales o dolor físico, aunque el hombre natural que hay en cada uno de nosotros se centraría en sí mismo, obsesionado con él, yo, y con él, interés propio. Aunque los relatos precedentes sean individualmente impresionantes, creo que es la constancia del carácter del Señor a lo largo de muchos episodios lo que resulta ser en definitiva lo más instructivo e inspirador. Además de los acontecimientos que hemos repasado hasta ahora, recuerden que cuando el Señor fue llevado al Calvario y comenzó la agonía de la crucifixión, Él imploró al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Consideren cómo Jesús, mientras se hallaba colgado en la cruz, instruyó al apóstol Juan para que cuidara de su madre María. Recuerdan también que en medio de un insoportable dolor espiritual y físico, el Salvador tranquilizó a uno de los ladrones diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. A lo largo de su ministerio terrenal y sobre todo durante los acontecimientos que condujeron al sacrificio expiatorio y durante su propia expiación, el Salvador del mundo se centró en los demás, aunque el hombre o mujer natural dentro de la mayoría de nosotros se habría centrado en sí mismo. En la vida terrenal podemos procurar que se nos bendiga con los elementos esenciales de un carácter cristiano y cultivarlos tal como debe de ser. Ciertamente es posible que nosotros como seres mortales nos esforcemos con rectitud a fin de recibir los dones espirituales relacionados con la capacidad de tender la mano a los demás y reaccionar adecuadamente ante otras personas que experimentan el mismo reto o la misma adversidad que nos abruma a nosotros del modo más inmediato e impetuoso. No podemos lograr tal capacidad mediante la fuerza de voluntad ni la determinación personal. Más bien necesitamos y dependemos de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías. Pero línea por línea, precepto por precepto y con el transcurso del tiempo podremos tender la mano a los demás cada vez más aunque la tendencia natural sea que nos centremos en nosotros mismos. Una mañana de verano temprano cuando servía como presidente de estaca recibí una llamada telefónica de una querida hermana y amiga que me informaba de un trágico accidente de automóvil que acababa de ocurrir en una zona alejada en el que se vieron involucradas tres chicas adolescentes de nuestra estaca. Nuestra amiga indicó que una de las mujeres jóvenes había fallecido en el lugar del accidente y que las otras dos estaban gravemente heridas y estaban en camino a un centro médico regional. Luego me comunicó que todavía no se conocía la identidad de la joven fallecida. Se notaba urgencia en su voz pero no se percibía ni pánico ni alarmismo excesivo. Luego me preguntó si yo podría ir al hospital encontrarme con la ambulancia cuando llegara y ayudar a identificar a las dos jóvenes. le respondí que saldría inmediatamente. Durante nuestra conversación telefónica mientras escuchaba tanto la información transmitida como la voz de nuestra amiga me di cuenta gradualmente de dos cosas. Primero la hija de esta amiga era una de las mujeres jóvenes involucradas en el accidente. Nuestra amiga vivía aproximadamente a 56 kilómetros del hospital y por tanto necesitaba la ayuda de alguien que viviera más cerca de la ciudad. Segundo descubrí que la madre estaba utilizando dos teléfonos al mismo tiempo uno en cada oído simultáneamente. Me di cuenta de que mientras hablaba conmigo estaba conversando también con una enfermera de un pequeño hospital rural que había atendido en principio a las tres víctimas del accidente. Nuestra amiga estaba recibiendo información actualizada sobre el estado de las mujeres jóvenes en el momento exacto en que me estaba informando sobre el accidente y solicitando mi ayuda. Hermanos y hermanas, entonces escuché una de las cosas más extraordinarias que haya oído en mi vida. Oí a la enfermera decir con voz apenas audible a esta fiel madre y amiga que la mujer joven que había fallecido en el lugar del accidente había sido identificada positivamente como su hija. No podía creer lo que estaba oyendo. Estaba escuchando a esta buena mujer en el momento preciso en que ella estaba recibiendo la noticia de la muerte de su preciada hija. Sin dudarlo y con voz calmada y reflexiva nuestra amiga dijo a continuación Presidente Bednar tenemos que contactar a las otras dos madres debemos hacerles saber tanto como podamos sobre el estado de sus hijas y que pronto las ingresarán en el hospital. El carácter de Cristo de esta mujer fiel se manifestó al centrarse en los demás de forma inmediata y casi instintiva a fin de atender las necesidades de otras madres que sufrían. No hubo autocompasión, no hubo ensimismazamiento, no hubo actitud de centrarse en ella misma. Fueron un momento y una lección que no he olvidado nunca. En el instante mismo del dolor más profundo, esta querida amiga se centró en los demás cuando posiblemente yo me habría centrado en mí mismo. Conduje hasta el hospital preocupado en mi corazón por el bienestar de las otras dos hermosas mujeres jóvenes involucradas en el accidente. Poco sabía entonces que las lecciones que aprendería sobre el carácter de Cristo, lecciones enseñadas por discípulas aparentemente comunes, acababan de comenzar. Llegué al hospital y me dirigé a urgencias. Tras explicar adecuadamente quién era yo y mi relación con las víctimas, me invitaron a pasar a la unidad de cuidado intensivo para identificar a las dos jóvenes heridas. Era obvio que las heridas de las dos eran graves y que su vida corría peligro. Además, los hermosos rostros y facciones de estas mujeres jóvenes estaban gravemente desfigurados. En relativamente poco tiempo, estas dos mujeres jóvenes también fallecieron. Estas tres mujeres jóvenes virtuosas, encantadoras y atractivas que parecían tener tanta vida por delante fueron llamadas de repente a su hogar con su Padre Celestial. Mi atención y la de las familias se centraron en los arreglos y logística de los funerales. un día más tarde cuando estaba planificando el programa y los detalles de los tres funerales recibí una llamada de teléfono de la presidencia de la sociedad de socorro de un barrio. Esta fiel mujer era una madre soltera que estaba criando a su única hija y esa hija era una de las víctimas del accidente. Ella y yo habíamos hablado varias veces sobre sus deseos en cuanto al programa del estrecha relación con esta mujer y su hija debido a que había sido su obispo y su presidente destaca. Después de revisar y ultimar varios detalles del funeral de su hija, esta buena hermana me dijo, Presidente, estoy segura de que fue muy difícil para usted ver a mi hija en la sala de emergencias el otro día. Tenía heridas graves y el rostro desfigurado. Como usted sabe, no vamos a tener el ataúd abierto en el velorio. Acabo de regresar de la funeraria. Han hecho que mi hija vuelva a estar encantadora de nuevo. Me pregunto, ¿por qué no nos encontramos en el mortuario alguna hora y así usted podrá verla por última vez antes de que la entierren? De ese modo, el último recuerdo que tendrá de mi hija no será la imagen que vio en la sala de emergencias. Escuché y me maravillé por la compasión y la consideración que esta hermana tuvo por mí. Su única hija acababa de morir trágicamente, pero estaba preocupada por los recuerdos perturbadores que pudiera tener después de mi experiencia en la sala de emergencias. No percibí en esta buena mujer ni autocompasión ni que se centrar en sí misma. Dolor con toda certeza, tristeza absolutamente. Sin embargo, ella se volvió hacia los demás cuando muchos de nosotros o la gran mayoría nos habríamos centrado en nosotros mismos y en nuestro dolor y aflicción. El día del funeral de su hija, esta presidenta de la sociedad de socorro recibió una llamada de teléfono de una hermana de su barrio muy enfadada que la hermana que se quejaba no se sentía bien y de forma mordaz reprendió a la presidenta de la sociedad de socorro por no ser lo suficientemente considerada o compasiva como para hacer arreglos para que le llevaran comidas a su casa. Por la hora y las circunstancias delegar esta tarea era complicado. Así que unas horas antes del funeral de su única hija, esta mujer y discípula extraordinaria preparó y llevó personalmente una comida a la hermana gruñona. Es apropiado y correcto que hablemos con reverencia y admiración de los hombres jóvenes que sacrificaron sus vidas para rescatar a los pioneros varados con los carros de mano y de otros hombres y mujeres poderosas que una y otra vez lo dieron todo para establecer la iglesia en los primeros días de la restauración. En este día y por toda mi vida yo tengo la misma referencia para estas dos madres mujeres de fe conversión y carácter que me enseñaron tanto y que instintivamente se centraron en los demás cuando la mayoría de nosotros nos habríamos centrado en nosotros mismos. Oh, cómo valoro su ejemplo discreto y poderoso. Los ejemplos excepcionales de estas dos mujeres fieles que con el transcurso del tiempo fueron bendecidas con los dones espirituales y la capacidad que constituyen una parte del carácter de Cristo pueden hacer que algunos de nosotros lleguemos a la conclusión de que no hemos progresado mucho en el sendero estrecho y angosto para actuar como ellas lo hicieron en respuesta a una tragedia y angustia de tal magnitud. No obstante hermanos y hermanas si hacemos todo lo posible por seguir adelante con firmeza en Cristo teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres seremos bendecidos para poder hacer mucho más y convertirnos en personas mucho mejores de lo que quizás seamos capaces de reconocer. el modelo del Señor para el desarrollo espiritual es de línea por línea precepto por precepto un poco aquí un poco allí un progreso gradual constante y creciente con el tiempo. Francamente no creo que estas dos extraordinarias hermanas pensaran antes de ese terrible accidente que reaccionarían o podrían reaccionar como lo hicieron. Aquello en lo que esas mujeres se habían convertido y se estaban convirtiendo por medio de la gracia de Cristo se reveló en un momento de profunda adversidad. Mis queridos hermanos y hermanas la hora de su misión ha llegado y ustedes pueden y harán lo que se les ha llamado a hacer por él gracias a él y con él ustedes pueden hacer esto en la fortaleza del Señor ustedes y nosotros podemos hacer todas las cosas. Yo ruego que el Espíritu Santo entregue este mensaje individualmente a sus corazones. Les invito a que no vean a otros presidentes de misión que estén aquí estoy seguro que ellos recibirán esa bendición y yo no. Yo ruego que el Espíritu Santo si abren su corazón les ayudará a entender que este mensaje en esta hora en este día es para ustedes individualmente y personalmente. oh como ruego que ustedes abran su corazón y entiendan este mensaje que es para ustedes. Yo me regocijo y declaro mi solemne testimonio de que Jesús es el Cristo y es el Hijo Unigénito del Padre y testifico que Él vive. Esta es la iglesia viviente de Jesucristo porque Jesucristo vive en su santo nombre en el nombre de Jesucristo Amén.